que tiene que ver con que hace poquito también, el 17 de junio, se cumplieron 5 años de la muerte de Rubén Aguirre. ¿Quién era Rubén Aguirre? Profesor Jirafales. Claro, nuestro querido profesor Jirafales. Y le vamos a agradecer enormemente a su hija, porque en México hay 2 horas menos que acá. Así que se levantó muy tempranito para decirnos buen día. Así que, gracias Verónica por atendernos tan temprano. Buen día. Buen día con todo mi corazón desde México y con todo gusto de estar con ustedes hasta Argentina. Qué lindo. La verdad es que estábamos recordando esto, ¿no? Yo no sé si existe en la historia de la televisión algo que haya calado tan hondo en el cariño de la gente. ¿No hay alguien que no quiera los personajes del Chavo? Sí, ¿qué te puedo yo decir? Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero creo que el grupo que logró conformar Chespirito es una excepción. Porque han sido muy amados en su patria y fuera de ella. Mi papá amó mucho a Argentina. Ahora mismo que te lo estoy diciendo, siento escalofríos de recordar cuánto recorrió y cuánto amó a Argentina. Así es de que, esa también es una de las razones por las que con todo amor estoy aquí con ustedes. ¿Y cuál es el primer recuerdo que vos tenés de haberte dado cuenta quién era tu papá? De decir, ese es mi papá y yo voy a cargar con eso también, en el buen sentido y en el mal sentido. Porque me imagino que no debe haber sido fácil ser la hija de... Mira, te comento. Ahora que lo dices, yo tengo precisamente 50 años. Entonces, pues yo era un bebé cuando todo esto empezó. Y así como el primer recuerdo, pues no, era como darnos cuenta que si salíamos al supermercado, al cine, a la iglesia, pues se rodeaba de niños igual que yo, de chiquitos que querían una firma, que querían jalarle el pantalón o que los levantara en brazos. Y como que yo no entendía por qué, pero poco a poco o eso de verlo de pronto sentado en el sofá de tu casa y luego verlo en la pantalla y voltear. Y bueno, entonces como que lo vas asimilando, supongo que lo asimilamos desde muy pequeños. Pero sí recuerdo que ya en la época de la escuela primaria y todo eso, cuando tienes tus 7, 8, 9 años, pues es un orgullo muy grande. La edad de la adolescencia es un poco más difícil por la cuestión del bullying. Claro, que de pronto dicen, bueno, cruzar el patio de la escuela y oír un ta, ta, ta generalizado de todo. Claro. Según los pisos. Era un poquito complicado, ¿no? Y luego vuelves, luego llegas a la adultez y vuelves a darte cuenta lo querido que es, lo amado que es y pues lo que han hecho. Entonces como que ya después vuelves a sentir ese orgullo de decir quién es tu papá. Claro, Verónica. Y me imagino que lo deben haber hablado muchas veces con tu papá. ¿Cuál fue la clave de haber atravesado tantas generaciones? De haber conquistado tantas generaciones. Porque no es algo que suceda, mucho menos en esta época donde los medios han cambiado, ¿no? Pero el chavo permanece. Claro. Mira, lo que yo le escuchaba decir en entrevistas es precisamente que ellos no lo intentaron hacer de esa manera. Para ellos y para Roberto principalmente, que era quien inventó y creó los personajes y los guiones y todo, su propósito no era inmortalizarse ni mucho menos. Su propósito era entretener personas, era dar una especie de alegría o de unir a la familia con una comedia sana que no haga daño a nadie. Y vaya, terminó siendo un bálsamo para muchas familias que quizá tienen problemas o demasiado trabajo o algo. Poder llegar a casa y reunirse todos y prender la televisión y ver el chavo. Claro. Pues yo pienso que el hecho de que hayan trascendido tanto es que no buscaron trascender. Contanos, Vero, ¿cuánto hay del profesor Jirafales y de tu papá en la vida real? ¿Él era así tal cual como el profesor Jirafales? ¿Era ceremonioso, recto, ordenado, impecable o era distinto? Hoy era más o menos lo mismo, cuando vos estabas con él, veías a tu papá Rubén Aguirre o al profesor Jirafales. Mira, yo lo veía como un papá increíblemente cariñoso y divertido, lleno de puntadas y anécdotas y siempre tenía el chiste, ¿no? Pero él mismo decía que Jirafales y él eran lo mismo en la cuestión de ser muy cuidadoso con su persona, vanidoso, etcétera. Pero pues en realidad era un hombre muy culto, te voy a decir. Él fue hijo de profesores, él estudiaba, leía muchísimo, la casa estaba llena de libros. Y él era un hombre muy culto, pero a la vez era muy divertido y sobre todo fue un papá muy presente para todos, para los siete hijos y dieciséis nietos. Siempre estaba ahí para nosotros. ¡Qué lindo! ¿Te tocó venir alguna vez a la Argentina? ¿Visitaste nuestro país? No, no pude ir a Argentina, no pude. Porque hubo una época en la que él pasó un muy largo tiempo allá junto con mi mamá por la cuestión del circo. Creo que fueron dos años o tres, no recuerdo. El empresario lo tenía hospedado en un hotel y al cabo de los meses pues se dieron cuenta que iba a ser mucho más conveniente ponerlo en una casa. Entonces recuerdo que llamaron por teléfono a los hijos acá en México y pues mi papá dijo, quien quiera venir a Argentina tiene invitación, tiene casa, les pago el avión, vengan con sus esposas, con sus hijos. Pero yo en ese tiempo estaba a punto de tener a mi hijo Juan Eduardo que hoy tiene veintitrés años. Y recuerdo que tengo una postal de mi mamá y de él, por supuesto, fueron juntos al Fin del Mundo, de Ushuaia, donde le dan la bienvenida al bebé. Aquí tengo la postal que dice, estaba naciendo mi hijo cuando tuve la oportunidad de ir para allá. Sí, yo recuerdo que él estuvo en Córdoba, pasó por Córdoba, estuvo unos días en Córdoba con la actuación. Y tuvimos la oportunidad de estar con él. Y la verdad que la descripción que hacías vos de una persona divertida, afable y demás, y fundamentalmente muy instruida, es la misma que esa impresión que nos llevamos cuando pudimos estar con él en el año noventa y pico. Sí, es más, pasó por esta casa, pasó por Canal 12, sí, sí, vino acá, qué bárbaro. Ahora, te das cuenta, ¿no? Cómo cada uno tiene su recuerdo de las distintas cosas. ¿Cómo te sentís compartiendo así a tu papá con el mundo? Compartiéndolo con el mundo. Sí, sí, se compartía con el mundo. Pues muy orgullosa. La verdad es que siempre, siempre estuvimos, todos los hijos, muy orgullosos de que mi papá fue un hombre sobre todo tan querido. Fuera de, no importaba si había fama o dinero, que eso es muy efímero. Pero el sentir el cariño de la gente, pude acompañarlo a su último viaje a Chile y a Perú y me di cuenta en vivo del cariño de la gente. Y eso es lo que me queda para el resto de mis días. Saber qué amado fue. Verónica, ¿tienen contacto con el resto de las familias, del resto de los integrantes? Porque, viste que además, cuando hay tanto éxito y las personas son tan famosas, se cuentan y se dicen tantas cosas, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Ustedes tienen relación? ¿Cómo fueron esas relaciones entre sus compañeros de elenco? Bueno, creo que él siempre fue muy claro, porque además no tenía nada que esconder. Él fue muy amigo de Roberto desde siempre. Él fue su primer integrante, creo que junto con María Antonieta. Pero, pues vaya, como hombres, pues tenían muchas más conversaciones. Entonces, él y Roberto hicieron una amistad muy, muy grande. Y cuando sucedió lo del nombre de la chilindrina y todo eso, mi papá se mantuvo al margen siempre. Pero él opinaba que una cosa es que algo sea legal y otra cosa es que sea correcto o moral. Más bien, así lo decía. Y podrá ser legal lo que hizo María Antonieta, pero no le parecía ético. Y era algo que mi papá no hacía y nunca hubiera hecho, porque a él le bastaba avisarle a Roberto, oye, tengo una presentación, voy al circo, esto y lo otro. Y Roberto le decía, adelante, Rubén, ningún problema. Entonces, él sentía que no era necesario registrar el nombre a María Antonieta. Él sentía que no era necesario, no que no fuera legal. Claro. Y a partir de ahora hacia adelante, ¿qué sentís que es tu responsabilidad? ¿Tenés así como objetivos para cumplirle también a tu papá? Mira, yo siempre he tratado en lo que a mí me toca ahora, así que en mi ámbito de influencia, no ser diferente a la educación que él nos dio. Él nos formó como una familia unida, como personas de bien, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Entonces, a mí no me interesa perpetuar el legado artístico de él, porque eso no me corresponde a mí, no tenemos ni siquiera injerencia legalmente en ese sentido, y creo que quienes lo hacen, lo hacen bien. Pero al nivel que me toca, que es como familia, como su hija, pues mantenernos unidos como hermanos y mantenernos como personas íntegras, que es lo que él nos enseñó siempre. Esa es mi responsabilidad. Qué hermoso escucharte, Verónica. Hermosa charla. Te mandamos un abrazo gigante. No sabes la cantidad de mensajes que están llegando de tanto cariño. La verdad, hermoso. Así que, un placer. Te invitaríamos a tomar una tacita de café, como lo invitamos siempre, pero estamos lejos, así que será virtual. Gracias, gracias por esto. Invítenme unos alfajores cuando vais para allá, ¿eh? Los amo. Muy bien, te vamos a hacer llegarte, los vamos a mandar. Abrazo gigante. Ahí está, te teníamos que despedir con el ta, 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 claro. Gracias. Bueno, qué hermoso. Qué hermoso. Y qué hermoso mensaje, qué claridad, ¿no? Uno ahí ve esta cuestión que ella decía de cómo era el profesor Girafales en la vida real y claramente le pasó eso a su familia y a sus hijos, ¿no? Sí, con personajes tan, lo decíamos al comienzo, tan entrañables que calaron en toda la cultura de habla hispana. Toda la cultura de habla hispana se formó con esos personajes y se identificó y se rió y lloró y se emocionó. Bueno, a mí siempre me gastan y me dicen que yo lloro hasta con el chavo, pero yo lloré con el chavo, de verdad. Que no va a sobrar cuando le echaron, que le decían ratero, que se iba con el barito atrás. ¿Y la Navidad del chavo? Claro, que le decían ratero. Es que siguen vigentes porque cada vez que los vemos en la tele te quedás viendo los capturas como si fuera la primera vez. Me sentí el chavo una vez.